La isla dice, y no hay salvación en ningún otro, debajo del cielo, no hay otro nombre dado a los hombres por quien podemos ser salvos si no es en Cristo Jesús, el Nazareno crucificado, alabados a Dios Siento la presencia de Dios, levantemos las manos y alabemos a Dios Cien de poder de Dios sobre cada vida, cien de Espíritu Santo sobre cada vida, cien de Dios mío que nadie en esta noche puede salir de aquí sin Cristo, y tus hijos puedan salir de aquí Cienos de tu gloria, alabados a Dios, por nuevos gríos de ganar almas para el Señor Pero no es la voluntad de Dios que nadie se vaya al infierno, la voluntad de Dios es que usted aproveche una herencia que tiene de ser herederos del reino de los cielos, esa herencia es para usted, esa herencia es para usted, esa herencia es para ustedes Esa herencia es para ustedes, eso es para ustedes, y de gratis, y de gratis, no hay que pagar un centavo Alábalo, 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 y hay alguien que pagó el precio, bendito sea su nombre Quiere decir que lo más grande que existe es la salvación, que es lo único eterno Usted no me puede nombrar ninguna otra cosa que sea externa, salvación es lo único Pero en esta noche usted está aquí para que salga de aquí abrazado con Cristo Y se vaya para su casa diciendo, ahora yo si tengo que partir es para arriba que voy Alabado sea Dios Esta es la noche, esta es la noche, esta es la noche, no es mañana, es esta noche, esta noche es que usted puede pasar de muerte a vida ¡Ay, la esa malla! De muerte a vida Porque la paga del pecado es muerte, si implica condenación eterna Pero el regalo de Dios, miren, el regalo, ese papá de nosotros es bueno El regalo de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro Ese es el problema hermano, ese es el problema que hay que resolver Los demás problemas son temporales, resuelvan esta noche ese problema Para eso lo trajo Dios, para que en esta noche se salga de aquí diciendo Ahora yo soy más que vencedor, más que vencedor Porque ahora tengo a Cristo, ahora tengo salvación ¡Ah, pero si puede! Miren, en el instante que usted acepta a Cristo Aunque usted haya sido más malo que Barrabás y Lucifer juntos Él te perdona instantáneamente Eso es grande, ¿sabes? Te perdona instantáneamente Y la sangre que Cristo derramó en la cruz Te limpia de todo pecado ¡Alabro si puede! ¡Venga, se llama! ¡Aquí está wave! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias.